hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a la vídeo de reaccionar aquí en Racing vs Boca, Boca vs Racing en realidad es Racing vs Boca porque jugamos en el cilindro estamos jugando por la Copa Libertadores nos cruzamos con un equipo argentino al fin quien ganará no sabemos esperemos que Boca porque porque tenemos que jugar contra River en la final y jugar contra River ahora hoy es mi primera vídeo reacción desde Brasil estoy viviendo en Barra de Alagoa no Florianópolis yo voy a tratar de hacer la oportunidad para ustedes más tarde yo voy a pasar un vivo aquí no mi canal para que ustedes salen conmigo ok esa es picó bien eh muy bien bueno nada no nos olvidemos más esperemos ver este partido tengo muchas ganas de que Carlitos Treves meta un gol así que apostemos a eso como vamos a hacer la partida hoy yo creo que 1-0 le podemos ganar a Racing eh veamos como sale esta predicción jajaja ahora se ha sentado todavía es más se ha sacado el barbijo lo ha dejado en el banco de los suplentes a quien no tiene como posibilidades justamente aguanchope a Ávila le falta fútbol está bien pero el delantero cuenta recién para la revancha Palón de Fabra, ataca a Boca, acompaña a Villa, ¿y dónde está Cardona? La pelota la va tomando Villa, allí retrocede Libre Capaldo, vamos buscando a Lisandro López, primera vez creo que va todo Racing a su campo así, Vives, el toque de Salvio para él, la que está pelota Neri. Se están neutralizando, en la mitad de la cancha Racing la Puebla, tiene la pelota, juega con criterio. ¡Uy, boludo! ¡Uy! ¡Qué increíble! ¿Quién le senté? Acá se está en la deprimia. El ataque, después encima te desadvierte cuando no pase para adentro que venía Rojas, reacciona rápido. Aquí, mira, puede volver Villa, viene al centro y está bollando López, López, López por allí. ¡Uy, la guisalvamos, papá! ¡Muy buen centro, eh! ¡Muy buen centro de Domínguez, la torre! ¿Cómo lo encontraron nuevamente Rojas para mí? Uno de los que mejor está jugando en el partido Rojas. No sé qué... Aquí juega con Fabra, demuestra Villa habilitado por Cigalli. El otro para Villa, a los jugos tiratas. López, ¿qué? Buen toque para Fertoli que defiende Mena. Bueno, parecía de tonto que siga, dijo el pinto, después ahí agarró. ¡Uy, Fertoli! Sí, ¡Uy, bueno! ¡Uy, sí, tiene razón en quejarse! ¡Saca tarjeta, pelotudo! ¡Saca tarjeta, loco! ¡Dale! ¡La concha! ¡Mirá! 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 ¡Cuando llega a la parte final de la jugada se resume a un centro! ¡No tiene juego interior! ¡Y sí, se enojó, boludo! ¡Y sí, claro, se enojó! ¡Me está jodiendo! Entonces, claro, esta jugada que la encuentra Fabricio Domínguez, siempre bien desplegado ofensivamente, lo que termina en un centro. Entonces, es fácil también de contrarrestar para proyección de Europa. ¿Qué? Yo sancioro lo que yo correspondo. ¿Qué te pasa, pelotudo? Aprendeo acá. ¿A dónde fuiste? ¡Gracias, gracias! Gracias, gracias. Gracias tenés que decirle vos, Dios, papá que está dirigiendo. ¡Dale! ¡Sacando la pelota, Jara! ¡Aquí la tiene Puzani, pica a Salvi, bate, me va! ¡Aquí la tiene Eduardo, vino para Trenés! ¡Tornar! ¡En toda la nebulosa, Soto! ¡Jara puede ser! ¡Ahí está, Jara! ¡Jara, la puta! ¡Jara! Señoras y señores, pudo ser para Boca Juniors, y listo. Tal cual, y Tevez hizo una genialidad, porque el pase tuvo la parábola justo para que... Así apoyándose en Rojas, atención, este Soto abriendo la pelota para Mena, insiste la Academia Valcentra. ¡No! ¡No puedo creer, la respuesta mal, loco! ¡No! Bueno, se sumó Rojas, Soto que apoya bien, de lateral a lateral, porque la jugada la comenzó Domínguez, recorrió todo el ancho del campo, hasta Mena. Un centro, un centro, un centro que cae detrás de la referencia para Melgarejo, que se cierra y define. Una distracción, los dos laterales de Racing involucrados en la maniobra, no cierra por detrás, Fabra, por detrás de Izquierdos, un cabezazo implacable de Melgarejo. Debe haber sido la mejor jugada colectiva de Racing en todo el partido. Ah, esta es Recapaldo. Balón que va a salir jugado por Lisando López. Aquí está Jara. La va tomando López. Izquierdos. Hay córner para Boca Jr. No hay un hombre para contraatacar en Racing, todo adentro. Va el córner, va... Desvío, y está... Ah, lo que se acaba de perder Boca. El famoso gol de visitante y empate se lo pierde Soldano. Un poquito arriba. Cuando hay un primer desvío acá... Villa que molesta, Fabra que sale, Villa que arranca, Villa que tira la pelota y Zabateve se va. Atención que va Boca, va a picar Zarate con Soldano. Que bien la pinchó, va Zarate, va... Fuera, fuera, grita Arias. Está que te gargó. Bueno, amigas, amigos, terminé el partido de la verdad, Simba versus Boca. La verdad que fue una porquería, así nomás lo digo, o sea... Nada. No lo entiendo, no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. Me da mucha lástima el Tevez porque siento que juega con nueve personas que son amateurs. O sea... Él se parte el alma jugando a la pelota. Loco mete unas pases de primera, metió un cañazo al arco. Nada, le pone mucho huevo, mucha onda. Y la verdad que eso no se lo devuelven sus compañeros. Una lástima, una lástima, realmente una lástima. No sé qué hace Villa, porque Villa tiene mucho físico, tiene muy buena jugada. Pero realmente es un muerto. Es un muerto con todas las letras Villa. Porque no hace nada. Decime en qué momento... O sea... Tire, hace, pero no hace en concreto. O sea, hace un montón de cosas, pero tiene nada. Porque realmente el esfuerzo que mete no se ve. No se ve. O sea, hoy le dieron dos boches. Se ría, boludo, ahí en el área. Y el chabón, ¿qué hizo? Se trastabilló con los pies, se enredó. No sé, es bruto. ¿Qué le pasa? Dale, boludo. No sos yo jugando a la pelota. Sos Villa. Sos un jugador de primera. Te pagan fortuna. Estás jugando y no tendrías que estar jugando. O sea... Da gracias y jugá. Y haces las cosas que me tenés que hacerlas, papi. Dale. Por favor, te lo pido. Otro que se la mandó todo el tiempo fue Salio. Papi, dale. Jate de joder. Mucha paja, loco. Aflajale. Igual Salio con vos todo bien. Te quiero, te bando. Y ahí también, pero... No sé, viste. No sé. Villa mejor no hablo. Y en fin. El arbitraje, una porquería. Y no es porque se le hincha la boca. Sino que el arbitraje fue malo. Fue pésimo. Pauperrino. O sea, aposta del referí. Que vayas a pedir revuelta. Tienen que cobrarlo en línea por él. O sea, malísimo. ¿Qué más? Bueno, nada. Espero que el próximo partido que es de vuelta. Que estamos en la bombonera. Que se hagamos la cola de Racing. Que no nos meten un gol. Porque si no sabe qué, ¿no? Se pudre el rancho. Se pudre el rancho, loco. Más te vale el próximo partido. Lo ganemos. Y lo ganemos por diferencia de goles. De dos o tres goles. ¿Ok? Y yo con el marcador celo. Pero bueno, nada. Bueno, yo no soy el gánster. Bueno, ¿qué más deciros amigos, amigas? Espero que estés muy divertido. No se olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que yo estuve aquí. Ticando en Brasil. Así que me pueden hablar de algunas cosas. Que pues quisieran que yo pueda... Paga. Sin nada. Bueno, no se olviden suscribirse a mi canal. Curtirme el video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.